¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, de Rick, Mr. Hamburger, estás por acá, aquí de Rocky League Y hoy vamos a hacer nuestro primer episodio de Road to Champion Que pues ya lo tenía ganas de hacerlo Quería hacerlo ya que subiera diamante en todos los modos de juego Pero al parecer se ha estado demorando bastante y pues... Se complica muchísimo para mí, en lo personal, subir a diamante en 3 vs 3 o 2 vs 2 Ya subiremos después, vamos a seguir haciendo series de... Subiendo diamante Sí lo vamos a seguir haciendo Y pues vamos a empezar con la de Champs, ¿no? La de Champs va a ser un poquito menos que la de Diamante Pues porque solo estoy en 1 vs 1s, en Diamante 1 vs 1s Entonces pues solo puedo subir a Champs en una sola... En un solo modo de juego, para que me entiendan Y pues bueno, estoy jugando en esta cuenta La cual es en la que voy a sacar la segunda parte de Abriendo Drops Que ya me faltan poquitos desafíos A ver, ¿dónde me he ido los desafíos? Aquí están Aquí lo has hecho, me faltan 2 desafíos Me faltan... Los más rápidos que voy a hacer es hacer 500 shots Que me faltan muy muy pocos Unos 65 o algo así Creo que sí, ¿no? Sí Y me faltan hacer assist Lo cual eso sí se me dificulta Tengo 33 apenas Desde que empecé a jugar esta cuenta 33 Y eso que mi amigo me empezó a ayudar a hacer assist Y me ayudó con unos 10 Entonces pues Él ya no puede jugar No sé por qué De hecho No va a jugar por un buen tiempo Pero Pues no me va a poder ayudar Hasta el 7 de Abril No va a poder regresar Y pues yo voy a tener que hacerlos así solos Entonces pues No sé Para la siguiente semana Segurísimo Traigo la segunda parte de Abriendo Drops Sin las que antes Pero bueno Vamos a empezar con la serie Que Ya saben que tenía bastantes ganas Que es en 1v1 Estoy en división 3 Diamante 2 Ya casi para champs Así que Vamos a ver qué tal Contra quién nos toca Y esperamos no sean muy tryhards Así que pues bueno Sin las que decir Vamos con el video Bueno primer partidita Nos toca en Neon Fields Ay 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 No me va a ganar este Es Es ganador Es ganador De un torneo de champs O sea Es un ganador De un torneo de champs De la season 2 De esta De esta season No es que Qué es eso Qué tipo de gente hay acá Qué tipo de gente hay acá No entiendo ¿Por qué hay gente Trae en tryhard? En diamante A ver No estoy jugando con Es que eso Te suben los nervios A full A mil Ya va el primer gol Claro No sé cómo me sacó volando El vato Creo que me bumpeó ¿No? Vamos a ver eso Sí Me bumpeó Súper falso Lo hizo por accidente Que fue lo peor Ah Qué asco A ver Hace el fast kickoff Es buenísimo En los kickoffs En los kickoffs No creo que le vaya a poder ganar Así que Esperemos bastantes goles De kickoffs Mira Va el primer gol Nuestro Así que Bien Vamos a ver Qué tal Lo vamos a jugar Con calma Ya sabemos Que es un 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 ganador De De Un torneo De champs De la season 2 Pero Eh Olvidemos eso Y pues Hay que saber Que estos 1v1s Y a cualquiera Le puedes ganar 1v1s Ok Uy 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 Ahí va Un gol de saque No Si No Qué asco Los goles de saque En serio Me ponen Me ponen De una manera Eh Que no es normal A ver Me ponen enojado A ver Le ganamos Sorprendentemente En el saque A ver Quítate compañero Vamos a pegarle fuerte Hacia un lado Para que no Bueno Nos bumpea Claro No tenemos boost Hubiéramos hecho Un flip ahí Capaz si Podemos salvarle eso Que un buen 50 O eso creo No lo sé Vamos a intentar Llegarnos el balón Perfecto Esto debería ser Open it Oh nice Perfecto Nice Bueno Empatamos Muy buena Empatamos de una manera Increíble Y si se preguntan Por qué mi nombre Pues es así Es porque es otra cuenta Ya saben Como les expliqué antes Y pues porque tengo De nombre Tengo dúo O algo así Mi dúo y yo Dijimos Nos hacemos otra cuenta Que tengamos otro nombre Porque O sea Mi dúo de Fortnite Quería Quería ponerse Un nombre así De dúos Que hiciera Que combinaran Yo le dije que no Al principio En mi cuenta principal Porque Pues era mi nombre Mr. Hamburger JT Del canal Y todo Y pues en Rocket League También cambia Si te lo cambias En Fortnite Entonces le dije que no Y luego le dije Que si queríamos Hacer eso Podíamos hacer otra cuenta Y en esa otra cuenta Pues ponernos esos Esos nombres Y pues eso hicimos Y pues esta es la cuenta Que también utilizo Para los dos No quería hacer doble salto Me equivoqué No quería hacer doble salto Esta persona juega Muy muy pasivo Es a lo que veo No hace muchas Alocadas Pero bueno Así que Él es de paciencia Supongo Ay que estoy haciendo No Muy buen 50 de su parte Para que no le metiera gol Que aquí podemos meter gol No La quería bajar un poco más Pero era un poco complicado Vamos a rebust No quiero hacer ese 50 Él va a estar primero ahí Me lo va a ganar Le pegamos fuerte ¿Le podemos hacer un pedito? No podemos ¿Verdad? No Ay Al fin Persiguiéndolo hasta la muerte No Que mala suerte Que aparezca ahí En serio Yo esperando que aparezca Del otro lado Para meter gol Ya Era un free gol Eso Y no Aparece Del lado Peor posible Mira Ahora él me quiere bumpear Me está persiguiendo No lo vamos a dejar Oh rayos Levantamos el balón Va a agarrar a boost Él Bueno ya lo agarró Entonces Puede ser muy mala idea Quedarnos eh Si Ya eso es gol de él No Que asco Debería haberme regresado Muchísimo antes Ojito No Pensé que lo iba a fallar ¿Por qué me toca Alguien De champs? ¿Por qué? Yo quería De chilling Jugar aquí Road to champs Y esto es a lo que me enfrento A un champ sencilla Tan rápido Increíble Es que Lo saques En serio Es muy feo Tengo que aprender A hacer ese saque ya Ay Y la etapa al revés Aquí llevo primero Nice Salió mejor Para mí Pero pues no tenemos La suficiente velocidad Como para llegar Y meter gol Él ya tiene boost Tiene todo Va a intentar hacer algo Loco O no Porque no le sale Si llego Si llego ¿No? Bien Me quiere hacer boom Demo No El internet Ahí Si me la Si la rebó No No tengo boost Oh Falla él No ¿Cómo que falla? Ni que nada Mira mi internet Hermosa mi internet Genial Es increíble No Que asco Yo en verdad Pensé que lo había fallado Pero ¿Cómo la va a fallar? Es un champs A ver A ver si me puedo dar La vuelta No Es que es imposible Meterle gol Tiene demasiada movilidad Siempre está ahí Siempre 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 Nunca falta ahí Ok No Me gana el boost Que mentira Quiero un boost Pero en serio No me deja ni uno Me pegamos fuerte Para agarrar boost Supongo A ver Un último gol Por lo menos No Imposible Media vuelta Y mete gol Así de fácil Es que ven lo que pasa Si es que me voy Un momentito Para agarrar boost Me mete gol Y si estoy con él Sin boost Me va a ganar Todos los boost Porque lo voy a estar persiguiendo Al igual que el balón Entonces pues Es bastante complicado Y más si me gana los saques Eso es De lo peor En serio Porque ahí Ya desde el principio No tengo boost Tendré que ir por un boost Ahí Y al final Pues ya Voy a No voy a tener boost Por todo el partido Pero muy buen Muy buen partido Al principio Lo estábamos haciendo Súper bien Pero Luego ya después El lag Empezó a Atacar Y bueno chicos Eso sería todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado La verdad Es que me divertí Bastante Esa partida En serio Nos destrozaron Tal vez Pero pues Era un morro Que pues Era de mayor rango Que el mío Y apenas estaba pasando Por ese lugar O sea Diamante Y pues si Fue tal vez Mala suerte Lo que sea Pero pues Al final Nos ganó Es muy interesante Ver Cómo juega Otra gente Que es Muchísimo Mayor rango Que tú Así puedes ver Algunas cosas Que hiciste mal Con mayor claridad Y pues Es más divertido Incluso Que jugar Contra un diamante Solo Así que pues Bueno chicos Si les gustó El video de hoy No olviden darle like Al video Si les gustó Suscríbanse a mi canal Si les gusta mi contenido En general Y si me quieren Pueden Además Usen el código MrHamburger En la tienda De Fortnite O Rocket League Si nada más que así Nos vemos A la próxima Bye Chau